Hola amigos, soy Gustavo y hoy te traigo un modelito especial para el día de los enamorados. ¿Qué te parece dos cisnes adentro de un corazón? Mirá que buenos que están. ¿Vamos a ver cómo se hace? Comencemos haciendo los cisnes. Tomá un globo blanco y dejále unos tres deditos sin inflar. Vamos a hacer un cisne clásico pero con el pico un poquito más corto. Dejá escapar un poquito el aire y ahora sí le haces un nudo. Ahora mirá, vamos a empezar por este lado contando unos ocho dedos más o menos. Y vas a apretar acá y vas a girar. Ya esa es la parte del cuello y del pico que vamos a dejar. Ahora toma el nudo, venís hasta acá y lo pasas a la vuelta para un lado y para el otro. Con eso va a quedar trabado y ya no se va a salir. Ahora vamos a marcar la mitad de este árbol. Vamos a hacer así. Y acá vas a dar vuelta uno para cada lado. Mirá, lo apretás al medio y lo girás así. Ahora traerlo hasta el medio para juntarlo acá y girás uno para cada lado. Te queda así. Vas a tomar uno y lo vas a pasar por adentro del otro. Acá adentro lo voy a pasar. Así. Así. Con eso nos va a quedar formado el cuerpo. Y ahora vamos a darle forma al cuello. Mirá, lo que vas a hacer es tomar este piquito y lo vas a tirar así para abajo. Mirá, yo agarré con esta mano todo el globo y este piquito lo tiro un poquito para abajo. Ahora voy a apretar la parte del globo que está inflada. Mirá. Con eso se va a formar la cabeza. ¿Ves? Que queda como separada. Ahora le vamos a dar un poquito de cuello así. Y un poquito acá para el otro lado. Ahí. Antes de seguir dándole forma lo vamos a calzar acá arriba. Mirá, lo voy a llevar así. Y lo meto, solo lo apoyo entre los otros dos. Ahora le voy a dar un poquito más de forma para abajo. Y ahí nos quedó un cicle. De estos tenés que hacer dos. Mirá, acá tengo otro. Ahí está. Ahora vamos con el corazón. Para el corazón infla un globo rojo y dejale, mirá, un dedito nomás sin inflar. Dejá escapar un poquito de aire y después lo atás. Ahora vamos a tener que pasar los dos cisnes en nuestro globo rojo. Así que supongamos que el corazón lo vamos a armar así. Voy a pasar un cisne por acá. Ahí. Y el otro cisne, fíjate que va a quedar así. El otro cisne lo voy a pasar por acá. Ahí está. Voy a atar ahora las dos puntas. Acá estoy. Voy a atar las dos puntas. Así. Y ahora le voy a dar forma al corazón. Para eso voy a buscar el centro acá. Lo agarro así. Y esta parte, apoyando las manos de esta manera, la voy a llevar hacia abajo. Sin que se les de vuelta así. Lo pueden apoyar contra el cuerpo. Lo que tienen que hacer es apretarlo ahí donde se doble. Fíjense lo que hago, lo aprieto acá. Así. Lo apretan y lo sueltan. Para que se quede bien marcado. Y sin soltarlo le dan forma a un lado. Y al otro lado. Ahí se va formando el corazón. Ahora tenemos que tratar de que todo quede ordenado, ¿no cierto? Un cisne de cada lado. Lo apretando. A ordenar bien los cuellos. Y nuestro modelo de cisnes enamorados en un corazón, ya está terminado. Ideal para San Valentín, ¿eh? Agradezco como siempre a Globos Tuki, la marca de globos que ocupa para hacer estos fantásticos modelos. Y si te gustó, no olvides dejarle un me gusta y suscribirte al canal para que nos encontremos todas las semanas con nuevas publicaciones. Hasta el próximo video.